Una jornada más, el infame de Eduardo Inda ha vuelto a ser retratado en directo en una de sus apariciones televisivas. En esta ocasión, los encargados de retratarle han sido el activista por los derechos de los trabajadores de la hostelería Jesús Soriano, y la periodista del diario .es Esther Palomera, que debatiendo acerca de la reducción de la jornada laboral, han desmontado los argumentos de Eduardo Inda y del empresario de la hostelería Luis Pacheco. Aquí es el tema, lo que se carga, esta medida, esta ocurrencia de la ilustre, que siempre saca una ocurrencia tras unas elecciones en las que no saca ni representación, es cuando saca la ocurrencia. Entonces, le voy a decir que se carga esta ocurrencia, esta bravuconada, esta memesa. Memesa absoluta, sí. Es el consenso, es el diálogo, es lo que nos ha traído hasta aquí. Yo creo que si tantas ausencias hay, igual les viene bien esa reducción de jornada, igual es que están muy quemados y por eso falta personal, o tanto falla. Por ejemplo, en la hostelería hay mucha rotación de personal porque los explotan nada más es un poder en la mayoría de los casos y va rodando la gente y van ausentándose, igual hace falta esta reducción para que descansen, para que estén mejor psicológicamente, para tener un poquito más de vida compatibilizada con el trabajo. El problema no es de los trabajadores, los titulares están demonizando el sector, es que parece que no se puede hablar de las cosas que hacen mal los empresarios, siempre saltamos con que los trabajadores somos unos vagos, no queremos trabajar como los últimos titulares. Esa es una caricatura, como decir que los empresarios son unos abusadores. En cuanto a los trabajadores, hablamos del sector, por ejemplo, el mío, y digo que hay mucho pirata, que es la verdad y que todo el mundo conoce. Pues irá a la inspección de trabajo, que para eso está... La inspección de trabajo falta mucho... Bueno, ya, pero... Oye, irá a la inspección de trabajo. Mira, inspección de trabajo, yo he estado 18 años de camarero, ¿sabes cuánto habéis visto? Cero. Y así, mis compañeros, muchísimas veces... Ya, pero los inspectores de trabajo están para eso, están para eso, para eso. Bueno, ninguna inspección de trabajo... Si hay piratas, están las inspecciones de trabajo y están los tribunales ordinarios de justicia. Sí, sí, ¿y dónde están? Porque dentro de la barra mirándonos están... Un empresario que explota a sus trabajadores, que es un pirata, ¿lo tenéis que denunciar a los tribunales? No, y se denuncia, y se denuncia, te está diciendo Jesús. En otros casos no se denuncia por miedo, porque esta gente, estos piratas, se aprovechan de gente necesitada, porque así se nutren esas empresas, y tienen miedo a denunciar. Por varios... Mira, si tú vas a un juez a denunciar a un pirata, le meterá mano al pirata, sancionará al pirata, y desde luego al trabajador le protegerá. Esto es un estado de derecho, así no funciona. ¿Sabe por qué? Mira, cuando llega inspección, si no es preavisada, que también pasa en muchos casos, que también lo sabemos, preavisadas en muchos casos, luego los torean porque en el fichaje pone lo que dice el jefe que pongan, no las horas extras de más que están haciendo. O sea, los torean. Así que falta mucha inspección y mejor preparado. Igual que los inspectores de Hacienda, si la haces, normalmente te pillan. Yo he visto gente escondiéndose en el vestuario cuando ha llegado el inspector de trabajo. ¿Cómo lo he visto? Os digo que, por ejemplo, hay gente muy necesitada, como yo lo he estado en su momento y no he denunciado, para cobrar algo porque es o eso o ir debajo de un puente. Y esos empresarios se aprovechan de eso. No es que no quieran denunciar, es que no pueden denunciar en muchos casos. Pues claro que no denunciar, no se les pagan las horas extras, se les obliga a firmar horas trabajadas cuando trabajan dos o tres más, 2,6 millones a la semana de horas extras no pagadas. Esther. Y luego, yo digo lo que garea, este país se iba a hundir, este país se iba a hundir, el negocio perdiendo dinero. A ninguno. Yo conozco mucho. A ninguno.